El periodista Winston Potosme, desde el exilio, denunció la golpiza que sufrió su padre en Niquinomo de parte de simpatizantes del gobierno. Mi hermana llamó a Nicaragua y le dijo que por favor le dijera a mi papá que le pasaran las claves para eliminar todas las redes sociales y nos dimos cuenta de que en ese momento mi papá estaba en su cuarto, estaba ensangrentado y estaba prácticamente desfigurado su rostro de los golpes. La situación desde esta es ahora para que se ha vuelto bastante difícil para todos los familiares. Mi papá fue llevado a un hospital en Masaya, ahí le dieron los primeros tratamientos, ahora está siendo trasladado a un hospital a Managua y lamentamos mucho la situación que se vive nuestra familia. Quiero mencionar que los mensajes que nos llegaban y que siguen llegando a los contactos de mi papá es mensajes muy feos y en el caso de nosotros los hijos nos mandaban a decir cosas como Tranquero, como Puchitos y relacionados a un partido político. Esto se suma a los hechos del 31 de diciembre del año 2019, donde también le quemaron el vehículo, su medio de transporte del taller donde él trabaja desde hace 40 o 50 años que él tiene su taller. De modo que estamos en una situación bastante complicada. Estas acciones de violencia e intimidación son condenadas por organizaciones de periodistas que demandan al gobierno el respeto al derecho de informar. No puede seguir agrediendo a los periodistas o vengándose cuando los periodistas están ausentes en sus familiares. Ya no se puede tolerar eso. Aquí es donde contrasta la perorata diaria de la mandataria llamando y reclamando amor cuando vemos estos hechos que son totalmente condenables. Entonces, hacemos una vez más un llamado a que la tropa del Frente Sandinista se quede quieta y no nos esté agrediendo a los periodistas ni a nuestros familiares. Eso es lo que nosotros necesitamos en este país para empezar a entendernos entre los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.